Ya hemos visto que podemos personalizar una puerta. También es posible colocar un tapa juntas alrededor del marco de la puerta. Se trata de una técnica sencilla que otorgará un aspecto clásico y auténtico al contorno de la puerta. Aquí tenemos unos perfiles tapa juntas moldurados de 2,40 metros. Vamos a ajustar su tamaño y a clavarlos alrededor del marco. Se trata de una tarea sencilla. Basta con prestar atención al cortar los ángulos de las varillas de madera. Empieza poniendo las varillas sobre el contorno. Dibuja una marca a la altura del plinto. A continuación, realiza un corte recto a su altura. Retira la varilla y haz otra marca. Esta vez en el ángulo, en la esquina superior del marco. A continuación, con una caja de ingletes, realiza un corte con un ángulo de 45 grados. Ya has cortado la primera varilla. Lija las partes por donde has cortado con una esponja abrasiva. Ahora puedes clavar la varilla. Para hacerlo, utiliza clavos de cabeza ovalada, preferiblemente de 1,5 x 25 milímetros. Pega la varilla a la puerta y coloca el primer clavo lo más alto posible. Servirá para estabilizarla. Aquí, para más comodidad y precisión, sujetaremos el clavo con una herramienta magnética. Luego lo insertamos con el martillo. Primero con la cara y luego con la peña, para no dañar demasiado la varilla. Continúa colocando un clavo cada 30 centímetros. Ahora, corta la varilla que irá en la parte superior del marco. Coge la mitad de una varilla de madera y colócala encima del marco. Dibuja la primera marca. Córtala por el ángulo y lijala con la esponja abrasiva. Déjala aparte. Y prepara la varilla del último lado. Al igual que hemos hecho con la primera, empieza cortando debajo del plinto y después corta la parte de arriba en un ángulo de 45 grados. Asegúrate de invertir el ángulo respecto a la primera varilla. Después, lijala con la esponja abrasiva. Clávala al marco de la misma forma que has hecho con la primera varilla. Ahora, puedes hacer la última marca en la varilla de arriba. Presta atención al sentido en que realizarás el corte en ángulo. A continuación, comprueba que la varilla se inserta perfectamente en la parte superior del marco. Si lo haces sin dificultad, puedes clavarla. Coloca tantos clavos como sea necesario, dejando un espacio de 20 centímetros entre ellos. Una vez hayas clavado la superficie completa del tapajuntas, podrás empezar a pintarlo.